La Palabra de Dios En el libro de Proverbios, en el capítulo 4 Y en el versículo 23, nos dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida El capítulo 4 del libro de Proverbios Es un capítulo maravilloso Porque presenta como Salomón trata de persuadir a la obediencia También habla acerca de la instrucción que recibió de sus padres Incluso insta a escudriñar la sabiduría Y a desviarse del camino de los impíos Y también aconseja a practicar la fe y la santificación Pero en el texto que queremos tomar para hoy Diría yo que es uno de los versículos claves de todo el libro Porque dice sobre toda cosa guardada Cuántas cosas no guardamos nosotros Guardamos joyas, guardamos dinero Guardamos nuestros intereses Las cosas que realmente nos importan Pero que hay mi amigo Estamos realmente guardando lo que importa Guarda tu mente mi amigo Ese órgano es el órgano más importante del cuerpo No son tus músculos que tantos cuidas No son tus piernas que tantos cuidas No es tu pelo que tanto cuida Mi amigo es tu cerebro Invierte en tu cerebro Métele cosas buenas a tu cabeza Como aquella historia que leí hace muchos años De un maestro que puso a algunos discípulos A cargar un saco de papa Un costal de papa Con el tiempo las papas se iban deteriorando Y el olor de estas papas podridas Ya era insoportable Cuando ya no aguantaron más Fueron donde el maestro Dijeron maestro Ya está bueno de cargar estas papas Y él les dijo Está bien Tiren el costal Pero ahora les diré algo ¿Qué hay de aquellas papas Que todavía guardan en sus mentes? ¿No creen ustedes Que ya hay Eden? ¿No creen ustedes que ya están podridas? Y de verdad Y de verdad querido amigo Que así es Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila En nuestra mente Este ejercicio fue una gran metáfora Del precio que paga diario Cada persona por tener en su mente resentimientos pasados Por tener en su mente Oh Dios Cosas Venganzas Mi amigo Ya suelta eso Guarda tu mente Libérate Por eso es que Cristo Es el único que puede liberarte De todo pensamiento maligno No Cuida tu mente Porque muchas de nuestras enfermedades Se deben a la ira permanente en ella Y a esos pensamientos de venganza y destrucción Que ocupan nuestra mente Solo cuando conocemos el verdadero amor Que es un regalo del cielo Ocurre el milagro de perdonar y dejar atrás cadenas que nos atan al pasado Por lo tanto mi amigo Guarda tu mente La pureza de la mente Es el primer requisito De una vida sin pecado Porque de la abundancia del corazón O de la mente Habla La boca Lucas 6 45 Y el pecado justamente consiste En complacer los deseos del corazón Que es el perverso deseo de la mente Por lo tanto Mantén tu mente pura Y librarás tu vida De amargura Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico PastorElíasSantana ArrobaGmail.com Que Dios te bendiga